Trinity, St. Paul, United Church Los camioneros escandalosos, siempre haciendo escándalo Vamos a probarle allá Esto es St. Paul United Church Queda en Rover Street y Blur Esta es una buena cobertura Vamos a darle vuelta a la cámara Y nosotros nos vamos a despedir acá Con un montón de minutos de filmación Paramos acá